Lo que más preocupa es el doble discurso de Claudia López. Ella se lava las manos porque es experta en eso. Pero ¿por qué no le dice a los bogotanos que le quitó el 30% del presupuesto a la Secretaría de Seguridad? Y hoy están con las uñas trabajando. Y con pobreza no se combate la inseguridad. Yo les conté de mi acuerdo que es el registro único de cámaras para Bogotá para que los privados puedan estar conectados directamente con el C4. Y oh sorpresa, nadie sabe cómo hacerlo. Nadie sabe cómo implementarlo. ¿Qué pasa que la Secretaría de Seguridad no implementa este acuerdo tan valioso para Bogotá? Pero en las calles, los bogotanos desesperados atracándolos, fleteo, hurto a residencia. Las cifras están supremamente altas. ¿Qué espera Claudia López, su secretario de Seguridad, para hacer una estrategia que realmente le sirva a la ciudad? Mucho consejo de seguridad. Quedan cuatro meses y sin un peso, muy triste el panorama para Bogotá.